Por favor, no me escriban, preguntándome nada. Por favor, le estoy pidiendo que por favor. De esta manera, diferentes creadores de contenido despiden al reconocido cantante e influencer Andy García, tras que se diera a conocer su lamentable muerte. Y es que el día de hoy, 11 de diciembre, en horas de la mañana, diferentes medios de comunicación ecuatorianos empezaron a difundir sobre el lamentable fallecimiento de Andy García a sus 26 años de edad, oriundo de Quevedo, provincia de Los Ríos. Pues hasta el momento se sabe que el deceso de Andy se dio de manera repentina, mientras se encontraba en la capital Azuaya junto a sus familiares. Y es que se ha confirmado que la causa fue debido a un infarto fulminante, y es que se menciona que la afectación cardíaca habría ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada de este lunes 11, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital Vicente Corral Moscoso, donde murió. Cabe destacar que esto se dio después de que recientemente, el influencer se sometiera a una cirugía bariátrica para perder peso. No obstante, aún no se ha establecido una relación entre esta y su muerte. Ahora bien, la repentina muerte del cantante e influencer Andy García ha generado conmoción entre sus seguidores y amigos cercanos que han lamentado su muerte y se han despedido en redes sociales del creador de contenido. Entre ellos, la streamer Alejandra García, más conocida como Alebama, le dejó un conmovedor mensaje de despedida mediante su canal de mensajes en Instagram. Alebama escribió que la vida es injusta, al revelar los planes a futuro que tenía con Andy García, a quien ella lo llamaba gordito tartoso, como parte del contenido viral que realizaban en redes sociales. La vida no es justa, me quitaron a mi gordo, me lo quitaron a mi gordo tartoso. Justo hablé con él y me estaba esperando para grabar y ya estaba en trámites de su visa para hacer nuestro teatro en New Jersey e íbamos a grabar otra canción. Mi gordo quería venir a Miami y se iba a quedar en mi casa y ya le tenía su cuarto listo. Porque es así la vida de mierda, no es justo, él era una buena persona, lo amo mucho a mi gordo y me lo quitaron y ya no está aquí, y ya no sé qué hacer sin mi gordo Andy. Porque él, esto no es justo, porque mi gordo, se puede leer en el mensaje de despedida. Tras su mensaje, la influencer pidió que tengan un poco de respeto ante la muerte de su amigo Andy García. Me están preguntando cosas que yo no sé, dijo entre lágrimas mediante sus historias de Instagram. Por favor, no me escriban preguntándome nada. Por favor, le estoy pidiendo que por favor, por favor tengan un poco de respeto. Dejen de estarme preguntando cosas que yo no sé. Por favor, tengan un poco de respeto. Ok, sí es cierto, pero déjenme, tranquila. Otro de los primeros en despedirse de Andy fue el influencer conocido como Soplete, que a través de sus historias de Instagram donde colocó un mensaje junto a un video que hicieron juntos. Te voy a extrañar, Dios te tenga en su gloria, se puede leer en el mensaje. Otro que recordó momento con Andy fue el actor y comediante Tomás Delgado con quien había compartido más de un sketch en las plataformas digitales, como Instagram y TikTok. Delgado, más reconocido por su papel de la vecina, justamente recordó al influencer compartiendo un clip de los dos en sus personajes donde mencionó las siguientes palabras. Mi gordo bello, para mí siempre serás mi gordo bello y yo tu tío eterno. Desde que te conocí admiré tu trabajo, tu don y tu respeto por todos los artistas. Te voy a extrañar como no tienes idea. Dios te tenga en su gloria. Allá nos encontraremos igual como te vi y te encontré en el circo de los pelusas. Siempre estarás con nosotros y jamás te olvidaremos. Te recordaremos siempre a Andy García. Nos veremos pronto, fueron las palabras de la vecina 6K. El comediante Luis Leonardo Lohr, del circo Superpelusa, divulgó un video en el que se muestra llorando confirmando la noticia lamentable. Se nos fue el gordito. Fuerza a los familiares. Fuerza a todos los que lo conocimos y compartimos con él. Se nos va un grande de la música, de la comedia y una gran persona, dejó saber Leonardo. Otros de los que dejaron sus palabras de despedida al influencer fue el artista Andrés Alberto Sedeño, cuyo nombre artístico es Mister. Chinchorrito, que compartió un clip en el cual aparecen varias escenas de los sketches de García, musicalizado con una melodía triste, con las siguientes palabras. Con dolor en mi corazón hoy me resignaré a decirte adiós mi hermanito. A la vez me siento orgulloso, lograste cumplir tu sueño y le mostraste a todo el Ecuador cuánto talento tenías. Fui parte de tu proceso, te criaste artísticamente junto a nosotros, viviendo muchas experiencias juntos, quedarás marcado en la mente y en el corazón de los ecuatorianos. Descansa en paz mi osito, fueron las palabras de Sedeño a García. Pues hasta el momento, estos son los compañeros y colegas de Andy García, que se han despedido tras su repentina muerte. No cabe duda que esta ha sido una muy lamentable noticia. Paz para sus restos y mis más sentido pésame, a sus familiares y amigos. Gracias y nos vemos en un nuevo video.